Días atrás, el Cuerpo de Bomberos de Quijos recibió una alerta en la que se informó sobre la desaparición de cinco ciudadanos en la Reserva de Sumaco. Ellos habrían ingresado a una excursión, pero debido a las condiciones climáticas se vieron obligados a cambiar de ruta, perdiendo su ubicación. En la actualidad, el Cuerpo de Bomberos conoce que las personas se encuentran a 19 kilómetros de Baeza, en un bosque primario, que hace difícil el rescate por vía terrestre, por lo cual se encuentran a la espera de un helicóptero. Muchas gracias, más bien un saludo cordial a TV Chaco, gracias por la cobertura, por supuesto, un saludo muy difusivo a toda nuestra población del Valle de Quijos. Como Cuerpo de Bomberos del Cantón Quijos, días atrás tuvimos la alerta de cinco personas que se encontraban desaparecidas en el Parque Sumaco. Estas personas habían ingresado por la parroquia de Sumaco con dirección a este parque. Habían alrededor de seis días que habían caminado ya, estaban de hecho de regreso, pero lógicamente el cansancio físico, la falta de alimentación ya, el propio terreno que es difícil, de difícil acceso, hizo que se desviaran del camino y lógicamente se encontraron un poquito desorientados. Inmediatamente nosotros iniciamos los protocolos de trabajo. Nos dimos cuenta justamente ese día, acudimos hasta la parroquia de Borja para coordinar con los familiares de estas cinco personas. Logramos obtener mediante el ECU-911 las coordenadas del sitio exacto donde se encontraban ellos, ya que teníamos comunicación directa, ellos se comunicaban desde sus celulares hacia la base de bomberos. Logramos ubicarlos y tenemos ya el punto exacto donde ellos se encuentran. Estas labores de rescate, lógicamente hemos querido realizarlos por el bienestar o por precautelar la integridad de cada uno de ellos. Desde el día de ayer el helicóptero salió desde Mera, se coordinó con la Policía Nacional, eso hay que reconocer. La Policía Nacional ha tenido toda esa predisposición de colaborarnos a nosotros por el bien de estos ciudadanos y ha asignado una aeronave. Esta aeronave salió de Shell el día de ayer, lamentablemente, en la cordillera del sector de Guacamayos no logró pasar por el tema climático, eso hay que aclarar. Hay toda la predisposición, pero lamentablemente los pilotos también tienen sus protocolos de seguridad y no pudieron pasar. Así que el día de hoy, hace exactamente unos 20 minutos, el helicóptero de Shell volvió a salir, está en dirección hacia Cabáez. Esperemos, esperemos que el techo, como lo denominan ellos, el techo aéreo puede estar un poco despejado y logre llegar acá el piloto con la aeronave. Y de aquí, desde el estadio de Baeza, se va a coordinar toda la logística necesaria para poder ingresar al sitio con la aeronave, bajar, realizar un helicóptero donde el helicóptero pueda descender de manera segura y así poder evacuar a estas cinco personas. Esperemos que durante el trayecto día tengamos respuestas positivas, pero aquí lo más importante es que el helicóptero logre llegar allá, acá, porque para nosotros es muy importante, muy importante y creo que lo hemos tomado como un punto propio el hecho de que el ingreso mediante vía terrestre va a demorar alrededor de tres días en llegar a un bello. El personal de bomberos y tanto el personal del BOE, también de Policía Nacional, que se encuentran aquí en las instalaciones de los bomberos en el tema de coordinación. Vamos a ingresar en caso que el helicóptero no pueda llegar, pero la primera opción es el helicóptero, porque lógicamente vamos a demorar los tres días en llegar al sitio, qué sé yo, uno o dos días tendríamos que pernoctar ahí hasta que estas personas puedan recuperarse de forma limiticia, puedan recuperarse físicamente para que puedan realizar un descenso caminado, que sería lo lógico, que serían tres días de llegada, dos ahí, tres más de regreso, estamos calculando que deberíamos permanecer dentro de las edades ni siquiera ocho días más. Entonces, para nosotros eso realmente no es una opción. Lo más propio y lo más factible es realizar esa evacuación el día de hoy mismo, pero mediante esta ayuda aérea. Luego de ocho días internados en la selva, los ciudadanos presentan cuadros de deshidratación y desnutrición. El mismo hecho de haber estado ya hoy ocho días dentro de la selva se presta para que las condiciones de salud ya no sean tan favorables. Ellos están presentando cuadros de deshidratación, lógicamente de desnutrición por el tema de que también están con la comida a limitar. Lo urgente ahorita es tratar de evacuarles lo más pronto posible, como vuelvo y repito, vía aérea es la opción más rápida y más directa. Eso queremos que los familiares también nos entiendan. Nosotros estamos tratando de tomar decisiones que vayan en pro de precautelar la integridad física y de salud de cada uno de ellos. Así que tengamos un poco de paciencia. Estamos esperando que tipo 10, 10 y media el helicóptero puede estar llegando acá. El piloto fuera de su ámbito de trabajo se ha comprometido en hacer todo lo posible para poder llegar a Cabaesa, porque ese es el primer reto, llegar a Cabaesa y pasar las dos cordilleras. Y si está aquí, pues el trabajo ya se facilita totalmente. Esperemos que esto tenga un buen propósito y logremos el día de hoy recuperar a estas cinco personas. Los ciudadanos extraviados oscilan en edades entre 40 y 65 años. Se conoce que son oriundos del Valle del Quijos. Sí, estamos entre edades entre 40 y 65 años de edad, entre 40 y 65 años. Lógicamente esto ya cobra factura, digo yo no, porque el desgaste físico es tremendo, caminaron seis días, están ya ocho dentro. Entonces eso es un limitante para que ellos hayan decidido quedarse ahí donde están y se encuentran ahorita esperando pues el apoyo de ellos. Sí, las cinco personas son de la zona, sabemos que son de aquí de Sumaco, son cinco personas, sabemos que una de ellas es de la parroquia de Santa Rosa también, pero ellos ingresaron según puentes propias de ellos con el objetivo de pescar, ¿no? Labores de pesca es lo que informan. Bueno, posterior a eso, Policía Nacional hará las investigaciones respectivas, o al mismo por el fin por el cual ellos entraron y todo eso. Pero por versiones de ellos justamente ingresaron a realizar labores de pesca, es lo que nos informa. El Cuerpo de Bomberos de Quijos expone varias recomendaciones a los ciudadanos que planifiquen actividades de excursión en la selva. Recomendar a la ciudadanía que si pretenden realizar este tipo de excursiones, primeramente tomen el tema físico, ¿no? Sí, cuenta mucho la edad, sabemos que hay personas que lógicamente pueden caminar muchos días, pero vamos a tomar en cuenta primero que tenemos que tener ahora sí aparatos tecnológicos. A veces nos confiamos de que si conozco el camino, yo sé por dónde regresar. Y lamentablemente eso ha conllevado a que tengamos este tipo de emergencias. Es muy importante tener un buen aspecto físico, hay que tener una buena energía, llevar alimentación necesaria y sobre todo las unidades tecnológicas con GPS para poder ingresar. Y qué sé yo, tal vez ayudarse de algún guía que conozca el sitio. Y lo recomendable, no introducirse mucho a la selva durante muchos días. Eso presta que tal vez el clima, las malas condiciones geográficas, hagan que inmediatamente ellos se desvíen de su ruta y pase lo que está pasando el día de hoy. Muchas gracias más bien a ustedes por llevar esta información hacia la ciudadanía. Siempre como entidades estaremos con toda la predisposición del caso para atender cualquier tipo de emergencia que se dé dentro de nuestros sectores. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro fin. Y lo seguiremos haciendo por el bienestar de nuestros ciudadanos. Muchas gracias a ustedes. Un excelente día. El Cuerpo de Bomberos de Quijos, con el apoyo de la Policía Nacional desde la alerta recibida, han trabajado en el rescate de los ciudadanos. Para TV Chaco, Paula Ramírez.